Como quisiera regresar a aquel pasado Tanto que todo lo hacía pensando en ti Ese era un año en que tus cartas me alegraban Y en que añoraba estar cerca de ti Pero los sueños y el deseo del triunfo A veces cambian los sentimientos del hombre Y el egoísmo viene a acercarte de uno Hasta el momento en el que el hombre se corrompe Mis sueños de gloria cambiaron mi vida Mujeres parrando a mi rutina fueron Y buenos elogios hincharon mi alma Y mis sentimientos desaparecieron Y todo el amor que sentía por ti Poquitico a poco fue desvaneciendo Y un día que no supe no pensé ya en ti Tus cartas hermosas nunca las leí Me olvidé de todo lo que tú me amabas Desprecié tu amor solo por seguir Tras una ilusión que yo decidí Y tu sufrimiento a poco me cortaba Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones Nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones Me saben amargas porque pienso en ti Y en Garauca, Isabel Teresa Sánchez y Carlos Caora Y en Garauca, Isabel Teresa Sánchez y Carlos Caora Traté mil veces de encontrar un amor bueno Que reemplazara al que tú me sufriste Pero me encontré fue corriendo tras el viento Pues me esforcé por lo que era vanidad Y sin quererme fui volviendo un hombre malo Capaz de hacer sufrir a la que más me amaba Y mientras ella pasaba los días llorando Yo sinvergüenza con otras me emborrachaba Ahora vuelvo solo, triste y derrotado Queriendo encontrar lo que yo un día dejé Pero un hombre vuelo de ella enamorado La cubrió de amor y ganó su querer Y para más pena los dos se han casado Ya tienen familia y yo que voy a ser Aceptar la verdad que ya la he perdido Que nadie se para lo que Dios ha unido Y pagar el precio de error cometido Siempre una atracción y mil recibí Desprecié un amor y despreciado fui Te causé un dolor y hoy me he estado riendo Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones Nuevos escenarios, nuevas emociones Nuevos los amores pero las traiciones Me es la pena amarga porque pienso en ti Alejandro, Alberto Rosario, papelo Me es la pena amarga porque me haушка y me ha puesto aquí Te사반 Resident Sfaced Y aquí me he estado riendo Y me ha puesto un dolor en mi mundo con más Y cúmiero que pienso en ti ¡Gracias! Ay mi vida, ay mi vida y esta no es cosa de juego Yo soy un hombre perdido desde que te vi en San Diego Te fuiste para el molino y yo me vine para el valle Pero me dejaste herido y ahora tienes que curarme Porque yo tengo un dolor Adentrado el corazón Ay porque un corazón herido De curarlo es con cariño Ay porque yo tengo un dolor Adentrado el corazón Ay porque un corazón herido De curarlo es con cariño Ay mi vida, ay mi vida no sabe como suspiro Cuando yo paso de largo por el ramal del molino Porque me acuerdo de ti y yo me pongo a pensar Que tan cerquita de mi y no poderte mirar Pero yo te voy a ver algún día bajo el ramal Ay mi vida, ay mi vida, ay mi vida que desesperado vivo Yo tengo el cuerpo en el cuerpo en el valle Yo tengo el cuerpo en el valle pero el alma en el molino Y debes de darte cuenta que si por tu culpa muero Todita la provincia se dirá cuando yo muera Que el pobrecito escalona lo mata una molinera Ay por eso prohíbenlo santo De que un hambre quiera tanto Ay que el pobrecito escalona lo mata una molinera Ay por eso prohíbenlo santo De que un hambre quiera tanto Y como siempre lo máximo del sonido Pedro Turiel Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se por qué Voy a tomarme unos tragos Y solo yo se por qué Porque la queman su mano Se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la queman su mano Se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Sí, sí Voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Miren que vida Vida la mía Como de noche y como de día Para mi amigazo José Eduardo Pana No se me olvida Música La mujer es la que puede, mi Dios le ha dado ese don Y por algo se da Música La mujer es la que puede, mi Dios le ha dado ese don Y uno por ella se muere, y ella le destroza su fiel corazón Y uno por ella se muere, y ella le destroza su fiel corazón Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando, solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando, solo se me olvida mi bella mujer Música 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 Pepe, David, Ramón Maldonado Y Ramón perdía, que sintonía Música Ahora se ha llegado por mulita para no sufrir más La mujer que me fiegue en la vida la tengo que dejar La mujer que me fiegue en la vida la tengo que dejar Música Mujeres como tú Yo sé que es muy difícil de encontrar Que tenga tanto sabor para amar Pero si me propongo la llare Pero si quiero es de virtud O mujer que ya tenga su maldad Para que también se pueda encontrar Uno que tampoco tenga que ver La que te viene el tanto Esa es la ley de todos Contigo están jugando Eso no es muy sabroso La que te viene el tanto Esa es la ley de todos Contigo están jugando Eso no es muy sabroso ¡Ay, ven! Música Licenciado Jesús Arrujeles Y Ramiro Camacho Nos vemos en Copacabana ¡Upa! Música 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 Mujer es lo que hay en el mundo para rumbia y gozar Por eso es que yo no me preocupo si no quieres amar Por eso es que yo no me preocupo si no quieres amar Si tengo juventud, ¿por qué razón me tengo que amargar? Será cuando yo puedo disfrutar de los placeres que en la vida de él Pero, pero pretendes tú, que todo el tiempo te voy a aguantar Es otra prensa y ganas de pelear, ahora vas a pelear no sé con quién Dale que te vienes tanto, esa es la ley de todos Contigo están jugando, eso no es muy sabroso Dale que te vienes tanto, esa es la ley de todos Contigo están jugando, eso no es muy sabroso La que te vienen dando, esa es la ley de todos, contigo están jugando, eso no es muy sabroso, no La que te vienen dando, esa es la ley de todos, contigo están jugando, eso no es muy sabroso, no La que te vienen dando, esa es la ley de todos, contigo están jugando En el pueblo de Patillar, tengo el corazón tembrado No lo he podido arrancar, tanto como he batallado Oye, Joselina Daza, lo que dice este acordeón Oye, Joselina Daza, lo que dice este acordeón Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón Esto sí me ha dado duro, yo tengo una onda herida Y le dije a Víctor Julio que me cuide a Joselina Oye, Joselina Daza, lo que dice este acordeón Oye, Joselina Daza, lo que dice este acordeón Yo no sé lo que me pasa con mi pobre corazón Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón Yo no sé lo que dice este acordeón Pobre Alejandro Durán, no le cause maravilla Yo me voy a Patillar en busca de Joselina Oye, Joselina Daza, lo que dice este acordeón Yo no sé 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 lo que dice este acordeón Hice una carta pa' Dinaluz en la frontera del sur en Leticia Pa' que no diga que es ingratitud, que lo he olvidado por otra distinta Quise comprarle en la pedrea los amuletos que tienen tabú Todas las cosas me parecen feas para brindárselas a Dinaluz ¿Con cuál moneda te puedo comprar? Si nunca la han hecho y si nunca la harán Iba buscando por todas las fronteras, cosas bonitas pa' ti en Villanueva Iba buscando por el Amazonas, cosas muy lindas pa' ti bellamona Iba buscando por el Orinoco, el caimán encantado que vuelve a uno loco Que trae piraña de bellos colores, que en el Amazonas la gente se come Iba buscando por todas las fronteras, que en el Amazonas la gente se come Yo vi a los indios del puto mayo y me ofrecieron una brujería Yo iba a comprarla, lo estuve pensando, ay para ver si así tú me querías Yo que te quiero sin hacerme nada, ¿cómo será si me das brujería? Allá en Leticia, allá en la frontera la gente miraba mi triste actitud Que brasilera ni que brasilera, a mí me enloquece nomás de Inalú ¿Con cuál moneda te puedo comprar? Si nunca la han hecho y si nunca la harán Iba buscando por todas las fronteras, cosas bonitas pa' ti en Villanueva Iba buscando por el Amazonas, cosas muy lindas pa' ti bellamona Iba buscando por el Orinoco, el caimán encantado que vuelve a uno loco Que trae viraña de bellos colores, que en el Amazonas la gente se come Y se comió a la chulo Oscarito, el Pacho y el Tocayo no me le han echado comida a los gatos Me espantan esos gatos ahí Es verdad que tengo plata, tengo una bonita cría Tengo veinticinco gatas y toditas tampanías Tengo veinticinco gatas y toditas tampanías Es verdad que yo estoy rico, cada gata parió cuatro Ahora vengo y multiplico, hay cuatro por veinticinco Y cuatro por cinco veinte, pongo un cero y llevo dos Y cuatro por dos son ocho, y dos que llevaba diez Yo le digo y le diré, es verdad que yo estoy rico Y ya resumida cuenta, dan cien gatos completicos Oye Lopetaca, Iván Hernández En mi casa no hay ratón, ni lobo, ni cucaracha Esa es la alimentación de mis gatos en la casa Esa es la alimentación de mis gatos en la casa Tengo veinticinco perras, cada perra parió diez Tengo una burrita vieja, de lo blanca no se ve Yo le digo y le diré, es que se meta con Alberto Yo le susto a mis perros y le comen hasta el sombrero Hoy ande Segundo García ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Andaba, loquito de amor, cansado de buscar Una mujer querida, de flor en flor Como el chupa florenti pude encontrar La mujer de mi vida Andaba, loquito de amor, cansado de buscar Una mujer querida, de flor en flor Como el chupa florenti pude encontrar La mujer de mi vida Mis ojos no te habían observado Por la ceguera de mi juventud Mis ojos no te habían observado Por la ceguera de mi juventud Pero hoy que la luz me ha llegado La mujer de mi vida eres tú Pero hoy que la luz me ha llegado La mujer de mi vida eres tú Eres tú, eres tú La mujer de mi vida eres tú Eres tú, eres tú La mujer de mi vida eres tú Y ni si me traigan mis universos Para mí no hay como tus besos Eres tú, eres tú La mujer de mi vida eres tú La mujer de mi vida eres tú Eres tú, eres tú La mujer de mi vida eres tú Andaba Loquito de amor, cansado y sin nido Como ave perdida, como ave perdida Hoy ya no soy Aquel chupaflor porque en ti he conseguido La mujer de mi vida es tú La mujer de mi vida Enamorado, la mujer de mi vida eres tú Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú La mujer de mi vida eres tú Eres tú, eres tú La mujer de mi vida eres tú Eres tú Eres tú Oye mi amor, no puedo quererte, no puedo, no puedo ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Dime que tanto deseas destruirme en mí, aun después de tantos años quieres seguir No te ha bastado quitarme el deseo de vivir No creas que ignoro al pasar que te ríes de mí, porque nunca te he importado Sé que es así, pero doy por terminado como estoy ¿Qué importa el cariño? Si es que es así, amor mendigado, eso no es amor Si pudieran verme el corazón, ay sufrirías conmigo Yo no sé si vivo, o en verdad estoy muerto Yo no sé por qué la vida es así, si no hay algo mal a nadie para mí Siempre he sido bueno, yo no sé por qué tengo que sufrir Después de amar como yo te amé a ti, por Dios que no entiendo Cuántas ilusiones sentí por amarte, murieron al fin, cansadas de no verte Hoy vienes a mí, diciendo que no hay tarde, pero ya no puedo, no puedo quererte Y hoy vienes a mí, diciendo que no hay tarde, pero ya no puedo, no puedo quererte Capitán Rodríguez Balmer ¡Que bien! ¡Que bien! Música No insistas, no puedo No persistas en buscarme, ya no hay amor Tú acabaste con lo poco que te quedó Y hoy estás arrepentida, ya no puedes ser Vete por favor te pido, no quiero ser Culpable del sufrimiento que pueda haber En la que ahora es adueña de mi corazón Hoy se va muy lejos Penas que ayer destrozaban mi alma Mi corazón se queda diciendo Que he sido cruel y eso no es verdad Dicen que se busca lo que se quiere encontrar Penas que se van quedando en mi ayer Perdidas en el camino también Eres tú en mi vida Ya no existirán reproches, no sé Porque eso te vio del amanecer Juro mis heridas Música Tantas ilusiones sentí por amar Murieron al fin cansadas de no verte Y hoy vienes a mi diciendo que no estar Pero ya no puedo, no puedo querer Hoy vienes a mi diciendo que no estar Pero ya no puedo, no puedo quererte Música Y hay amores, no son varias peñas Las hijas de güey Música 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 Y a una tarde en la montaña Oí cantar el corco ajo Y a una tarde en la montaña Oí cantar el corco ajo Y viste siendo la araña Surre de sobre dorado Y viste siendo la araña Surre de sobre dorado Música Música Prende la vela que me quemo Música Prende la vela ni que no pega Música Música Ay me encanta ver guampolo Al amanecer el día Ay me encanta ver guampolo Al amanecer el día Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Oye Jaime ¿Cómo cantaba ese pájaro? Música Ay Música Prende una vela Roberto Vélez Música Música Cantaba la gallineta También la pava congona También la pava congona Cantaba la gallineta También la pava congona La perdiz que vive inquieta Y la suiri que da las horas La perdiz que vive inquieta Y la suiri que da las horas Oye muchachos ¿Cómo canta la pava congona en la montaña? Música Música Uy ay compañero Música 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 Cuando voy viajando, cuando voy viajando, en noches calladas Donde quiera que vaya, donde quiera que vaya, ahí me persiguen tus miradas Cuando voy viajando, cuando voy viajando, en noches calladas Donde quiera que vaya, donde quiera que vaya, ahí me persiguen tus miradas Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si me voy pa' la provincia yo regresaré ligero Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si me voy pa' la provincia yo regresaré ligero Porque voy a festejar tu cumpleaños el día primero Porque voy a festejar tu cumpleaños el día primero Angelita Lucía, no llores Que yo te daré mis amores Angelita Lucía, no llores Que yo te daré mis amores No, 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 no me llores Que yo te daré mis amores Angelita Lucía, no llores Que yo te daré mis amores En mi mano llevo En mi mano llevo El pañuelo blanco Ese que tú me diste Ese que tú me diste Cuando te conocí en el banco Pero te quedas llorando Y eso es lo que yo no se lo que yo no quiero Y eso es lo que yo no quiero Y eso es lo que yo no quiero Si me voy pa' la provincia yo regresaré ligero Porque voy a festejar tu cumpleaños el día primero Angelita Lucía no llores, que yo te daré mis amores No, 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 no me llores, que yo te daré mis amores Angelita Lucía no llores, que yo te daré mis amores Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre sostero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre sostero y sin compromiso No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella Gracias por ver el vídeo Por eso te pido siempre encadecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por eso te pido siempre encadecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por ser imposible hablarte personalmente Ahora él sufre y calla pero vive atormentado Por ser imposible hablarte personalmente Ahora él sufre y calla pero vive atormentado No guarde más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guarde más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella Vení, vení, vení Vení, vení, vení Ya guarde mi amorcito Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Ya guarde mi amorcito Vení, vení, vení Estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo Vení, vení, vení Estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo He estado buscando Por la seca y la meca Dime mi vidita Donde se te encuentra He estado buscando Por la seca y la meca Dime mi vidita Donde se te encuentra Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Se aguarda mi amorcito Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Se aguarda mi amorcito Vení, vení, vení Estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo Vení, vení, vení Me estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo Vení, vení Yo solo vi como una mariposa Que andaba vagando en el espacio Yo solo vi como una mariposa Que andaba vagando en el espacio Y hoy te acercaste, bella hermosa A dejarme martirizado Y hoy te acercaste, bella hermosa A dejarme martirizado Y hoy te acercaste, bella hermosa Mejor te hubiera quedado en el espacio Donde yo nunca pudiera verte Mejor te hubiera quedado en el espacio Donde yo nunca pudiera verte Hoy me siento martirizado Y ya tú no deseas quererme Hoy me siento martirizado Y ya tú no deseas quererme Y ya tú no deseas quererme Y ya tú no deseas ver ¡Ah! Y ya tú no deseas quererme